Lo que tenemos que decirle es que el Fondo Especial de las Ojas sigue existiendo, lo que no van a venir más es a los municipios, es un recurso con lo cual se va a quedar el Gobierno Nacional que va a seguir cobrando las retenciones a los ojeros. Nosotros lamentamos, ayer hemos presentado una nota y esa nota ha sido elevada también a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados ha hecho planteos al respecto, el Gobernador también, los 76 intendentes y creo que los casi más de 2.000 intendentes que integramos la República Argentina, aspirando a que se revea esta medida, esta decisión, una decisión que obviamente afecta mucho a nuestras comunidades, a nuestra ciudad, este era un recurso con un destino específico, que era la inversión en infraestructura, la inversión en equipamiento vial y que en muchos casos, como el año que viene, por ejemplo, se iba a de alguna manera asignar a parte de los proyectos que se iban a ir aprobando. Así que bueno, tenemos que ver porque la medida nos impacta ahora, cuando uno tenía una previsión de gastos diferente y bueno, así que tenemos que resolverlo en estos tiempos, como resolvemos este año. Este año, si la medida se mantiene, serán 47 millones de pesos lo que perderán los posadeños.